Bienvenidos amigos del canal, bueno, dos amigas que se hicieron, que se forjó esa amistad en el superviviente pues parece ser que se han reencontrado después de varios meses, no sé si la última vez fue aquello de socialité no sé si recordáis aquella paparazzi o yo reportera, vestía de como un poco de queréndose ocultar detrás de ella estaban reunidas las Agen, Marta López, estaba Olga y esa reportera que iba como de incógnito en una terraza de Torremolino, creo que era bueno, pues la estuvo persiguiendo, que si compraba marca blanca, no sé si recordáis aquel día creo que ese fue el último día quizá que se vieran en persona con Marta López, se han reencontrado yo tenía la duda de si seguía con esa relación, de amistad Olga, porque claro, hemos visto muchos días que Marta como que la defendía pero había otros días como que yo decía, oye, Marta está como calladita, como que está dejando pasar un poco, sabes, el aluvión de crítica y está como de puntilla, como queriéndonos mojarse, pero bueno, parece ser que Olga la sigue teniendo en estima se ha reencontrado con Marta López, no solamente con ella, sino también con Alejandro Alvará y así lo ha hecho, sabes, en sus redes sociales, en Olga y Amén, o Olia y Amén, no me acuerdo ahora mismo como se llama exactamente la tienda de Olga, que es el canal de Instagram que tiene ella y en el que sube realmente cosas solamente y exclusivamente para la ropa pero bueno, sí es cierto que ha subido algunas fotos excepcionales con amistades de supervivientes de vez en cuando sí es cierto que ha subido algunas cositas así y en esta ocasión no ha sido menos y ha querido subir la misma foto que tenía subida en sus redes sociales Marta López y Alejandro Alvará me imagino que mucha emoción, mucha ilusión o sea, tener que vivir algo así como superviviente una experiencia así tan brutal, que te falta la comida, que te falta la familia en un momento tan crítico, tan duro como fue el de Olga y encontrarte con tus compañeros con los que mejor te llevabas, ¿no? y que se han forjado relaciones que además no se conocían que se conocían de la tele pero que no tenían amistad, ¿no? y que se forjó allí, ¿no? yo creo que eso uno mucho y al final fijarse que no daban ni un duro por esa relación y al final pues ahí la tenéis, ¿no? Marta López y Olga Moreno juntas así que nada, amigos, me gustaría que deje así vuestro comentario como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo